Gracias. Nos vinimos hasta la casa de Martín Buscaglia, que ya lo voy a saludar y le voy a agradecer por recibir a Desayunos Informales. ¿Cómo te va, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer recibirlos acá. Bueno, ¿con qué expectativa estás preparando ese show en el Teatro Solís? Bueno, mucha expectativa de emoción, porque es la sala, es el escenario más emocionante que hay acá en Uruguay. He tocado casi todos y este contiene una mezcla de, no solo de que suena divino, sino que viene con toda su historia, de toda la gente que ha pasado por ese escenario, todos los espectáculos divinos que vi ahí. Entonces, creo que va a ser un show especialmente emotivo. Bueno, y cómo, a ver, para el que está ahí viéndote y quiere ir a verte, ¿con qué se van a encontrar? ¿Algún detallecito sin contar todo? ¿Algo que puedas adelantar? Bien, bueno, va a ser un show largo que va a recorrer pasado, presente y futuro de la música que hago, revisitar temas que hace mucho que no hago, tocar un montón de temas nuevos también, que, bueno, eso, que irán en un disco futuro que estoy ahí pergueñando. Y mirá, las veces que toqué, he tocado en el Solís con mi banda eléctrica, he tocado en el Solís solo con la guitarra. En este caso no es ninguna de esas dos opciones, no quiero hablar mucho más, pero hay varios invitados y ninguno es el que te estás imaginando. Para tirar, ya tiraste ese título, una pistita, así como... Es que me lo pediste, me dijiste que invite a la gente con un poco de expectativa. Hay que ir y enterar. Hay que ir y enterar, se estuvo ensayando ayer en este mismo, sobre esta misma alfombra mágica, ahora en un rato vuelvo a ensayar sobre esta alfombra mágica, a ver si podemos volar en esa alfombra mágica el 10 de agosto, que es el día de este toque. ¿Cómo surgió una canción no tiene importancia? Bueno, esto viene, una canción no tiene importancia es el nombre del espectáculo, y claro, no puedo develar mucho, pero viene un poco, estoy tocando mucho afuera, desde hace ya tiempo, mucho en Argentina, ahora llegué desde España hace una semana, y ahí fui desarrollando todo un recorrido por las canciones por las que he hecho y por las que voy a hacer, que decanta ahora en esta presentación más formal en una sala grande. Pero creo que a lo largo de los años he ido llegando a donde quiero ir con menos elementos cada vez. Al revés de que con los años ir tocando con una orquesta más gigante o lo que sea, de hecho esta última gira que hice por España la hice sin guitarra. O sea, llegaba a los escenarios así como estoy, decía hola, y ahí me prestaba una guitarra, afinaba y tocaba y me iba, una sensación muy liviana y para la que tenés que tener una disposición muy especial de llegar sin nada, sin saber qué te va a tocar, qué vas a tocar y qué te va a tocar a vos. Y bueno, todo lo que fui pensando en ese transcurso de tanto girar por ahí es lo que voy a transmitir, espero, el 10 de agosto. Sé que es un poco enigmático lo que estoy diciendo, pero es la verdad, la verdad es enigmática también. Hay que generar suspenso así la gente va. Lo mencionaste medio al pasar, pero te quiero preguntar específicamente por eso. Un show en vivo en el Teatro Solís, que es un escenario tan mítico de nuestro país, ¿qué significa? ¿Te genera algo especial cuando lo preparás en lo previo? Sí, sí, para mí, mirá, para mí noto que hay como... En una época era bastante habitual tocar en teatros. De hecho, en el Solís mismo yo recuerdo ver a Caetano Veloso, Gilberto Gil, muchos brasileros en la época en que empezaron a venir recién, Hermeto Pascual, bueno, un montón de músicos muy emblemáticos, importantes en mi formación, ¿no? De verlos en el Solís. Eso se perdió ahora y veo que hay como una sobreexcitación en la música. Creo que viene de la post-pandemia, de este tiempo. Entonces, que la música ahora parece que es tocar en festivales, como si eso fuera el Zoom. Tocar en festivales es una porquería, es como ir al shopping. ¿Entendés? Entonces, esto en ese sentido, el plan es que sea como un rescate emotivo, diría. Una cosa así. Volver a conectar con lo más importante, que es la música, la canción, y la conexión que pueda haber entre el público y esas palabras y esas melodías. Que eso ahora está más perdido por un bullicio, noto yo. Y los teatros, como el Solís, te permiten conectar con lo más puro. Sea una canción sencillita, sea una canción sofisticada, sea una canción que conoces de toda la vida y la cantás conmigo, o sea una canción nueva que vas a decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Por dónde viene? Muy bien, bueno, antes del cierre hay que mandar un beso de cumpleaños. Por favor, no nos podemos olvidar. No, no me iba a olvidar nunca. Hay mucha gente involucrada en este espectáculo, mucha gente muy, muy joven. Estoy laburando con gente jovencísima y también con gente no tan joven, pero joven en el espíritu como Enfoque, que es la producción con que laburo hace años. Ya son Virginia Brussone y Jorgelina Sánchez-Cores. Jorgelina, cumpleaños hoy. Entonces, Jorgelina es una cra, he aprendido muchísimo en todos estos años con ella y voy a seguir aprendiendo en todos los años en que sigamos haciendo cosas, como esta, Teatro Solís, 10 de agosto, en Ticantel. Las entradas se pusieron en venta ayer y esta es la primera nota que doy al respecto. Así que nada, espero que nos encontremos ahí. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Martín Buscaglia contándonos todos los detalles sobre este show que va a dar en el Teatro Solís el 10 de agosto. Volvemos con ustedes. Impecable. Gracias, Nadia. Besos, éxitos. Chau, chau.